Inició su carrera profesional en Radio Belgrano y fue un destacado actor de reparto que se desempeñó en la compañía de Eva Franco y Fernando Ochoa en la obra Cruzá, al lado de Pedro Tochi en el Conventillo de la Paloma y también con José Ramírez y Olinda Bozán. En 1944 trabajó en el Teatro Comedia de Rosario en la obra Filomena y Pipistrello se casan en el Riachuelo de Florencio Chiarello en el Teatro Comedia junto a Florencio Chiarello, Alfredo Mileo, Tota Ferreiro, Pepita Muñoz, Toti Muñoz, Malvina Pastorino, Tomás Imari y María Turgenova. El mismo año trabajó en la obra de Antonio Bota y Marcos Bronemberg, Platuda y Diabolengo en el Teatro Apolo con Carlos Betoldi, Elda Dessel, Alfredo Mileo, Malvina Pastorino, Tomás Imari, María Turgenova, Carlos Ugarte, Antonia Volpe y Roberto Crojaré. En 1947 trabajó en la reposición en el Teatro Presidente Alvear de la obra teatral Martín Fierro de José González Castillo sobre el libro de José Hernández. Con Pedro Pompilio, Concepción Sánchez, Miguel Coiro, Antonio Capuano, Elías Alipi, Ángel Prio, Francisco Rullán, Joé Duca, Pedro Tochi, Gilda Vivar y María Esther Paonesa. En 1949 trabajó en el Teatro Coliseo de la Plata en la obra de Germán Ziclis Viuda ella, Viudo el, quien le pone el cascabel con Ego Brunoldi, Osvaldo Capiagi, Mercedes Escribano, José Ramírez, Alicia Rojas, Marcos Zuccher y Pastor Serrador. En 1954 trabajó en el Teatro Casaux en la obra Los muchachos de antes no usaban gomina con Felipe Dudan y Elba Rosquellas. En 1969 trabajó en el Teatro Cómico Hoy Lola Membribes, en la versión local de La novicia rebelde. Con dirección general de Carlos A. Petit y dirección escénica e interpretación de José Cibrián e interpretación de Violeta Rivas. Debutó en cine en 1954 en los filmes María Magdalena y El grito sagrado de ese año. También actuó en películas protagonizadas por los cinco grandes del buen humor. En 1953 fue dirigido en España por Lucas de Mare en la película A la buena de Dios. También titulada El seductor de Granada.